Entre llantos y recuerdos salieron de la capilla Santa María de San Salvador, con rumbo al cementerio La Bermeja. Fotografías, flores y otras pertenencias acompañaron el momento. Le doy gracias a mi Dios porque me la dio, no como yo quería, pero sí me la regresó. Y yo sé que por algo pasan las cosas. Gracias a todita la gente que nos ha acompañado y a todos los medios, que nos ha ayudado, repito, a todas las familias que estén en diferentes lugares del país a tener información del caso. Para sus compañeras, la partida de Jimena ha sido un duro golpe y la recordarán como siempre la caracterizaron como una guerrera. La verdad creo que la vamos a recordar como una gran persona, una gran amiga. Creo que la mayoría la conocía. Yo tuve poco tiempo de conocerla, pero era una persona súper maravillosa. La familia agradeció el apoyo recibido hasta encontrar a su hija. El hecho fue reportado el pasado 17 de noviembre, cuando su cuerpo fue encontrado dentro de una fosa clandestina en el municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de la Libertad. De esta manera, familiares y amigos de Jimena le dieron su último adiós y señalaron que a pesar de no contar con la presencia de ella, siempre vivirá dentro de sus corazones. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.